La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Ese domingo 14 de junio del año 1959 El pueblo dominicano después que se enteró de que había llegado un desembarco de que un grupo de patriotas habían tocado las montañas dominicanas esto es por constanza que había llegado un avión con decenas de expedicionarios dispuestos a entregar su vida para que el pueblo dominicano tuviera libertad y viviera en democracia pues no fueron pocos los dominicanos que al enterarse se llenaron, se preñaron de alegrías al saber que por fin se le estaba poniendo término a ese régimen de oprobios durante 31 años juez o buscó a República Dominicana, el régimen de Rafael Lodidas Trujillo Morino y fueron justamente esos acontecimientos tantos los de junio de 1949 por lo perón como los de constanza de 1959 14 de junio se conmemoran 49 años y los que 5 días después 19 y 20 desembarcaron por las playas de Maimón y Estero Hondo fue esto justamente lo que encendió la chispa de la libertad en República Dominicana podemos decir sin ánimo de magnificar ni de exagerar que el pueblo dominicano tiene una deuda de gratitud con estos hombres que se inmolaron esos que están ahí, esos que lo dieron todo para que hoy los dominicanos podamos decir que vivimos en democracia que vivimos en un país donde mal que bien pues se respetan los derechos humanos las libertades públicas y muchas cosas más nosotros como medio de comunicación pues nos vemos obligados como lo hacemos siempre con grandes acontecimientos pues atraer, a presentar al pueblo dominicano estas imágenes no solo lo que aconteció el 14 de junio del año 1959 o lo que aconteció 10 años antes en junio de 1948 sino los sucesos de noviembre de 1963 cuando el líder máximo del movimiento revolucionario 14 de junio Manolo Tabárez Justo pues dijo, le dijo al país y al mundo en aquella manifestación del Parque Independencia el 14 de junio del año 1963 de que si se seguía conspirando contra el gobierno legalmente constituido de que si la oligarquía seguía acorralando a los revolucionarios a los demócratas del país pues el 14 de junio sabía donde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya por eso hemos querido en el día de hoy rendir este sencillo pero sincero reconocimiento a los hombres de junio tanto del 49 como del 59 pero más aún nosotros hemos querido traer también fotos que en estos momentos se están exhibiendo en el Parque Independencia donde hay cientos de fotos de Manolo Tabárez Justo y de sus compañeros que le acompañaron en las manaclas y de otros dominicanos que real y efectivamente pues creían y aún siguen creyendo los que viven de que no había otra salida que no fuera las armas para deponer al gobierno de facto al gobierno del triunvirato al gobierno que no teniendo valor ni teniendo el apoyo de la voluntad popular al ser derrotado en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 no encontraron otra salida que entrar en una madrugada triste y azarosa por la puerta trasera del Palacio Nacional para deponer al gobierno democrático de Juan Boch para destruir el primer ensayo democrático que nos habíamos dado los dominicanos en 31 años y meses de dictadura vamos nosotros a pedir a don Daniel que nos mantenga en fondo o como fondo el himno del 14 de junio porque creemos nosotros que debe ser obligación de todos los medios de comunicación y de todos aquellos que de una manera u otra pues en esos momentos hicimos causa común unos más, otros menos y que apoyamos directa o indirectamente tanto las expediciones del 49, del 59 y lo que hizo Manolo nosotros hacer esto es porque estamos muy conscientes de que el pueblo dominicano tiene una deuda de gratitud con Manolo Tavares Justo y los hombres que le acompañaron en las manaclas y en otros frentes más de República Dominicana a nosotros nos tocó la honra por decirlo así de estar bastante cerca de Manolo Tavares Justo es más, aparecen fotos ahí nuestras junto a Manolo Tavares Justo en actividades de él en la agrupación Patriótica 20 de octubre pero algo que pocas veces se ha dicho y que nosotros lo queremos decir en el día de hoy muy humildemente lo queremos decir en el día de hoy fue la agrupación Patriótica 20 de octubre de las pocas por no decir la única que con Carlos Baez de Sol al frente y quien les habla, Ercirio Veloz como miembro de la agrupación Patriótica 20 de octubre cuando Manolo se proponía ir a las montañas le proporcionamos unas armas que nosotros teníamos enterradas en la Mauricio Baez y se las dimos y siendo honestos también no sabíamos cuál era el uso que se le iba a dar a las mismas porque no sabíamos que a pocos días de esto Manolo y sus compañeros irían como dijo él a las escarpadas montañas de Quisqueña pero además y esto lo digo también con un poco de inmodestia pero es parte de la historia y la historia se escribe con hechos no con palabras fue justamente a Carlos Baez de Sol y a quien les habla Ercirio Veloz en el carro de Mamellón de José Elegio Bautista Ramos y grabando en el closet de Pocho Espinosa donde nosotros, tanto Carlos Baez de Sol como quien les habla Ercirio Veloz pues imitábamos la voz de Manolo Tavares Justo disque transmitiendo desde la cordillera central y éramos nosotros en un pequeño transmisor que hacíamos esas grabaciones y en horas de la noche pues la lanzábamos al pueblo dominicano y se escuchaba en todo el perímetro de la capital de la república fundamentalmente es decir traemos esto a colación para que los amigos telespectadores sepan vean puedan constatar con estos datos y está Mamellón vivo y está Carlos Baez de Sol vivo y naturalmente estoy yo vivo todavía para atestiguar para dar fe de lo que estamos diciendo en el día de hoy que parte de las armas con que Manolo se fue a las montañas provenían de la agrupación patriótica 20 de octubre y que esas armas las habíamos enterrado a raíz del golpe de estado contra Juan Boch en la Mauricio Baez y que Luis Ibarra al enterarse de eso nos fue a ver a la Universidad Autónoma de Santo Domingo una noche y nos pidió que le entregáramos esas armas a Manolo porque estarían mejor cuidadas que en manos de nosotros y como Carlos Baez de Sol y yo éramos los máximos dirigentes de la agrupación patriótica 20 de octubre pues decidimos entregarle esas armas enviarle esas armas a Manolo Tavares Justo a través de el buen amigo Luis Ibarra Ríos que cayó también en ese intento de poner el gobierno nefasto el gobierno de la oligarquía de la rancia oligarquía el gobierno de la ultraderecha que se había instaurado en Palacio Nacional aquella madrugada del 25 de septiembre del año 1963 días tristes días de dolor días de lágrimas días de tristeza de amargura Manolo Tavares Justo estuvo muy cerca de la agrupación patriótica 20 de octubre por eso en nuestros programas de la voz del trópico orientación patriótica popular en dos o tres oportunidades él hizo uso de los micrófonos para dirigir mensajes al pueblo dominicano luego él compareció el 20 de junio de 1963 unos seis días después de aquella gran manifestación que se celebró en el Parque Independencia donde él dijo que si se seguía conspirando contra el gobierno legalmente constituido que encabezaba John Boch el 14 de junio sabía donde estaban las escarpadas montañas de Quisqueña y justamente seis días después dio una charla en la agrupación patriótica 20 de octubre y por eso ustedes ven a Papito Johnson que era el presidente Ercilio Veloz que era el encargado de prensa y propaganda de la agrupación 20 de octubre al lado de Manolo Tavares Justo y otros dirigentes más vemos ahí en pantalla a los tres sobrevivientes de la gesta del 14 de junio de 1959 vemos desde izquierda a derecha al señor Mayovanet Vargas que es de los sobrevivientes igual que el señor Poncio Pouzaleta y ya más hacia la derecha en la posición de la foto está el comandante Delio Gómez Ochoa fueron cinco o seis los que salvaron sus vidas en los acontecimientos históricos del 14 de junio de 1959 Pablito Mirabal que luego murió en Cuba víctima de una descarga eléctrica y otro señor apellido Germán que también murió creo que murió otro en Bonao pero sí con los que tenemos contacto son con estos tres que están ahí Mayovanet Vargas Poncio Pouzaleta y el comandante Delio Gómez Ochoa que está ahí a la derecha un poco sonriente con barba es el cubano que vino junto a Pablito Mirabal que repito murió en Cuba víctima de una descarga eléctrica y justamente hablando de esos héroes de Constanza de Maimón y de Estero Hondo ellos han dado algunas declaraciones a la prensa Pouzaleta y Mayovanet Vargas están pendientes parte de objetivos de la gesta del 14 de junio Mayovanet Vargas y Poncio Pouzaleta sobrevivientes de la gesta patriótica de 1959 consideraron que algunos de los objetivos que motivaron las expediciones de Constanza Maimón y Estero Hondo continúan pendientes en la República Dominicana al participar en los actos con motivo del 49 aniversario de las expediciones de 1959 en el monumento a los héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo Pouzaleta y Vargas criticaron el bajo nivel de la educación dominicana Vargas consideró que la educación la salud y el desarrollo del trabajo están horribles en el país sin embargo resaltó que es un logro importante que hayan democracia y libertad democracia con ciertas limitaciones pero en fin la democracia nuestra es esa declaró el señor Poncio Pouzaleta consideró que siente cada día más orgullo de haber participado y colaborado con un granito de arena para que hoy el pueblo dominicano esté gozando de la democracia esto lo dijo el buen amigo Poncio Pouzaleta un gran dominicano dijo además que cree que el país debiera mejorar la salud y la educación que son elementos fundamentales en la vida de un pueblo un pueblo sin educación y sin salud es un pueblo que sufre agregó Pouzaleta tanto Pouzaleta dijo que algunos objetivos de la gesta de junio de 1959 no se han cumplido aquí la escuela no ha progresado está muy atrasada aquí no se enseña un estudiante se gradúa de bachiller y no sabe leer sostuvo Pouzaleta consideró que valió mucho la pena la gesta de gloriosa de 1959 por los que dominicanos gozan hoy en día de ese sacrificio que hicieron esos hombres Pouzaleta criticó que el dominicano ha hecho de la libertad un libertinaje aquí la gente ha defendido sus derechos pero no quiere cumplir con sus obligaciones esto es justamente lo que dijo Pouzaleta ya ustedes vieron ahí los tres sobrevivientes de la gesta de 1959 vamos ahora a pasar a lo que pudimos hacer en el parque independencia haciendo un reportaje trayendo las fotos de Manolo y de los expedicionarios los acontecimientos tanto de de 1959 de 1963 donde cientos y cientos de dominicanos miles de dominicanos se incorporaron unos más que otros a esta lucha a nosotros repito nos tocó la honra de participar de una manera indirecta como fue la de entregar armas a Manolo Tavares Justo en la persona del señor Luis Ibarra Río para que se usaran en ese levantamiento que Manolo pues tenía preparado no sabemos cuál fue el final de las mismas pero si se la entregamos en la universidad autónoma de Santo Domingo está ahí vivo todavía Carlos Baestizol que era uno de los grandes líderes de la juventud rebelde juventud revolucionaria de entonces y están otros más de manera que esa es la historia así se escribe la historia con hechos más que con palabras a continuación van ustedes a escuchar a ver el la exposición de fotos que en estos momentos de una manera magistral extraordinaria se está presentando en el Parque Independencia y hay que felicitar algún amigo Milvio por haber hecho este trabajo de manera que fue el hombre de la revolución el hombre del tamaño el fotógrafo que no perdía un momento para tomar las fotos adelante señor director como de haces a los valientes que allí cañeron con la libertad llegaron llenos del patriotismo enamorados de un culo y de nos encontramos amigos en el Parque Independencia donde justamente se presenta la más completa exhibición de fotos del héroe nacional Manolo Tavares Justo fundador del movimiento revolucionario 14 de junio además esposo de Minerva Mirabal vamos nosotros a partir de estos momentos a llevarle al pueblo dominicano este reportaje especial con estas fotos del héroe nacional Manolo Tavares Justo quien fuera fusilado en diciembre del año 1963 cuando después del golpe de estado pues se fue a las montañas a cumplir lo que justamente él había dicho de que si se conspiraba contra el gobierno legalmente constituido el profesor Juan Boch el 14 de junio sabía donde estaban las escarpadas montañas de Quisqueyas vean a continuación las fotos históricas del héroe nacional Manolo Tavares Justo que era que el mar la pirató la pirató el lirató el mar y la pirató un guillante desde el ritmo de la paz con las dos de suyos cuyos sabéis cantar sus marchas El alma popular, hermanas y la paz, pero aquí la trinidad, un grito habitante, es el ritmo de la paz. Vemos ahí a mujeres llorando sobre la tumba de Manolo Tavares Justo después que se anunció su fusilamiento el 19 o el 20 de diciembre del año 1963. Hay que consignar que Manolo Tavares Justo se entregó pacíficamente, vemos ahí a su hermana Eymar Tavares Justo, está en el centro ahí pues hablando con los policías que están fuertemente armados. Vemos ahí a otros familiares de los caídos en Las Manaclas, esto fue en diciembre de 1963. Vemos ahí también a, parece que hay Manolo Tavares Justo, pero otras personas más entregando, hablando con los policías que no querían. Vemos ahí también a familiares de los caídos, de los jóvenes valiosísimos que acompañaron a Manolo Tavares Justo a Las Manaclas. Fueron tres o cuatro frentes que se hicieron para ir a apoyar a Manolo Tavares Justo. Vemos aquí ya parte del entierro del héroe de Manaclas. De manera que el pueblo dominicano debe saber, la juventud sobre todo, está Manolo ahí pues partiendo con los jóvenes y con su comité central del partido del movimiento revolucionario 14 de junio. En estos momentos pues nos parece que es en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde Manolo pues imparte una conferencia. Manolo Tavares Justo pues lo vemos ahí hablando con el doctor Joaquín Balaguer a raíz de que el doctor Balaguer pues permitió que viniera a una comisión del partido revolucionario. Vemos a profesor Juan Boch cuando a su regreso el 20 de octubre de 1961 pues habla con Manolo Tavares Justo en una, vemos ahí, honor a los héroes del 14 de junio del año 1959, Federación de Mujeres Dominicanas. Las mujeres pues jugaron un rol protagónico sencillamente extraordinario, vemos ahí hasta los niños, nos parece que son niños, hijos de los hombres que fueron fusilados, que fueron asesinados. Vemos aquí a simpatizantes del movimiento 14 de junio que se apoyaban las manifestaciones. Vemos a Manolo Tavares Justo en la agrupación patriótica 20 de octubre cuando él dictaba una conferencia. Quien está ahí con camisa de raya es Ercilio Veloz, apenas tenía unos 20 años en ese momento. De manera que traemos estas fotos para que la gente vea, vemos aquí, nos parece que esta es Elsa Justo, prima hermana de Manolo Tavares Justo, la esposa de Juan B. Mejía. Vivía en ese entonces en la, vemos ahí a tres dirigentes también del 14 de junio pues posando, alegre, satisfecho en los días en que Manolo era el gran líder. Vemos aquí a otro gran revolucionario, un hombre Fidelio de Espradel, un hombre que acompañó a Manolo Tavares Justo a las montañas y salvó la vida milagrosamente. Es un gran revolucionario, es un hombre que vemos aquí a dos o tres personas que no distinguimos, parece ser que es un torturado, alguien que está en una silla de rueda. En una silla eléctrica lo están torturando ahí, también vemos aquí una tortura que se le está practicando a uno de los miembros del complot de velado que se fue, esto fue en enero del año 1960, estas torturas. Es decir, son fotos inéditas prácticamente que estamos presentando en el día de hoy. Ellos vinieron por eso, por el escudo nuestro, por la bandera nuestra, para darnos una patria libre, independiente y soberana. De manera que estas fotos que ustedes están en estos momentos recreando, al verlas son las fotos históricas, las fotos más famosas de Manolo Tavares Justo. Vemos aquí a una mujer, parece estar sometida a una tortura psicológica por los espíritus de la época, es lo que creemos, no es que sea así. Vemos a, se parece a Juan Miguel Román, también tiene un parecido a Fafa Taveras. Vemos aquí a tres más, no sabemos si son miembros del 14 de junio, pero todo parece indicar que sí. Vemos ahí a Leandro Guzmán, aquí a la derecha, Leandro Guzmán es uno de los esposos, el esposo de Patria. Vemos ahí a otra persona más, en una ofrenda floral, nos parece que en el cementerio donde fue enterrado Manolo Tavares Justo. Miren que manifestación de luto.